Muy buenos días, amigas y amigos del Sol de la Mañana. Iniciamos nuestro programa desde el lunes 11 de enero del año 2016. Y como siempre, iniciamos con la Palabra de Dios. Salmos 15, del 1 al 3, dice, ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Sólo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. El que dice la verdad, el que practica justicia, el que no calumnia, el que no hace mal y el que no hace desgracias a su vecino, ese que va a estar en el monte, en el santo monte de Dios. Muy buenos días, muy buenos días a todos, en especial, muy buenos días a Antonio Espallat y a Montserrat Espallat, estos dos empresarios que le han dado un soporte y un giro a la comunicación en la República Dominicana, a mi hermano Julio Martínez Pozo, que sigue disfrutando sus vacaciones, Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, José La Luz, Melton Pineda, Yolanda Martínez y Oli Matos, al equipo de 5 a 7 del Sol de la Mañana, que sigue haciendo un gran trabajo, Yuris Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz, Rafael Díaz en los deportes, Ramón Paulino desde Santiago y Manuel González Tejeda Manegonte, especialista en asuntos agropecuarios, a nuestra productora Jelenjir, nuestra coordinadora Sonia Patiño, nuestro especialista y director técnico, a Mauricio Aibar, el maestro, a Yoba Bernal, nuestro canal de YouTube, y al equipo de Señales TV, canal 40 de Tricón y Claro, un canal para sembrar valores, que siempre está transmitiendo en vivo y directo el Sol de la Mañana, gracias a Saulo Constanzo, a Felipe Adames, a Ángel Hernández, y a Jesús desde allá, desde el máster de Señales TV. A todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas, bienvenidos al Sol de la Mañana. Hoy sí se inician las clases, San Mauri, hoy sí, porque hoy hay desayuno, comida y merienda. ¿Por qué no empezó la clase jueves y viernes? Un error, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, del Ministerio de Educación, si convoca las clases y no da desayuno, almuerzo y la merienda, evidentemente que va a haber una merma en la asistencia. ¿Por qué? ¿Porque los muchachos van a comer? No, porque esa es una de las garantías para garantizar que los muchachos vayan a la escuela. Cuando se creó la Tanda Extendida, ese era uno de los motivos que el presidente Danilo Medina planteaba, que limitaba la asistencia de los estudiantes, el que no resolvían el problema de su comida. Entonces, si esa es una de las claves, no convoquen el inicio de clases si no tienen garantizado eso. Otra cosa que debe resolverse para el año próximo, las clases deben empezar en el sector público y privado al mismo tiempo. No puede ser que el sector privado empiece un día y el sector público empiece un día y el sector privado otro día. La mayor parte de los colegios no iniciaron clases tampoco la semana pasada, inician clases en el día de hoy. Y hoy sí es un día donde ya deben iniciarse las clases en todos los lados, a la que los padres y las madres cumplan con su tarea, con su papel, con su función, con su deber. Y yo reitero, como le exigen al gobierno, como le exigen al Estado muchos derechos, cumplan con sus deberes y sus deberes que sus hijos vayan a la escuela. Hoy se inician las clases, hoy va a haber una asistencia grandísima en el área pública, espero que también en el área privada, porque tengo entendido que algunos colegios empiezan mañana. Ojalá todos empezaran hoy ya y el pan de la enseñanza empiece a dársele a nuestros hijos e hijas. Y antes de nuestro comentario, una buena información en el área de la educación. En el día de ayer, el Ministerio de Educación anunció un aumento de salario de un 10% para los profesores y el personal administrativo de educación. Una muy buena noticia. El presidente Medina ya lo había prefigurado el pasado sábado, pero ayer ya se dio la información oficial. La medida incluye, beneficia a 89 mil profesores y profesoras y personal de apoyo administrativo que se integran en el sistema público de educación y a 14 mil 76 pensionados y jubilados que le vengaban un salario menor a 20 mil pesos. Este incremento abarca, oigan esto, este incremento en los salarios a profesores, personal administrativo y de apoyo y a jubilados 7 mil 100 millones de pesos mensuales. Oigan esto, hasta en promedio un docente de educación básica va a ganar 43 mil 900 pesos, señores. Un profesor va a ganar 43 mil 900 pesos de educación básica. En el año 2012, un docente de educación básica tenía un salario total de 26 mil 259. En el 2013, 32 mil. En el 2014, 35 mil. En el 2015, 39 mil. Y con este aumento llega a 43 mil. Dice el ministro de Educación al anunciar este importante incremento para los profesores que del 2012 al 2016, es decir, en el tiempo que tiene el presidente Danilo Medina gobernando, a los profesores se les ha hecho un aumento de salario de un 67%. Un porcentaje que supera mucho a la inflación acumulada en esos tres años que ha sido de 16.11. Oigan, qué bien, qué bueno que en el sector educativo se les está dando importancia a construir muchas escuelas, pero también al personal humano que es muy importante porque en cualquier proceso social, cualquier proceso que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, no es solamente la infraestructura económica, la infraestructura de construcciones, sino también el personal humano que es una de las cosas más importantes. con esto se dignifica a los profesores y es una medida que beneficia a la sociedad, beneficia a la escuela, beneficia los logros alcanzar en el sector educativo y sobre todo le da dignidad a una gran cantidad de maestros. El magisterio es una de las funciones, es una de las profesiones, es uno de los ejercicios profesionales que tiene y debe tener más dignidad en cualquier escuela, en cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque en las escuelas junto con la casa es que nuestros hijos empiezan a conocer cómo deben incorporarse. No es solamente el conocimiento para aprender más y para ser mejor profesional en el área en que vayan a estudiar, sino empiezan a graduarse de seres humanos y entonces tienen que haber profesores con condiciones y con dignidad de llevarle a ellos una buena enseñanza en ese aspecto, no solamente como profesionales para ejercer como abogados, como médicos, como ingenieros, como mercadólogos o como quieran, sino también como seres humanos. Saludo esta decisión, creo que es muy importante, se corresponde con esta transformación que ha habido en el plano educativo en la República Dominicana. Mi primer comentario en el día de hoy va referido a lo que expresó el presidente Danilo Medina al participar, al ser juramentado como candidato presidencial del partido cívico renovador del general Sorrillo Azuna el pasado sábado. Estuve presente en esa actividad, fui invitado por el general Sorrillo Azuna y estuve presente la distinción, gracias por tratarme con una gran distinción, como invitado especial, estuve ahí presente durante todo el acto, un acto que sorprendió a mucha gente, a mí particularmente también me sorprendió, fue en el hotel Dominicana Fiesta y el salón estaba repleto, bueno, ahí no cabía un mandado, no cabía ahí, pero afuera había más gente que adentro. Fue una actividad realmente muy exitosa, felicito al general Sorrillo Azuna y a todo su equipo de dirección del Partido Cívico Renovador, una muy buena actividad. Y el discurso que dio el presidente me pareció también sumamente importante y quiero comentar algunos aspectos de lo que el presidente dijo ahí. Sobre todo, una expresión que de alguna manera yo había estado exigiendo al presidente Daniel Medina que se refiriera al aspecto este de la corrupción porque yo decía y el presidente lo ratificó el pasado sábado que este, el gobierno del presidente de Daniel Medina, estos tres años de gobierno de Daniel Medina han sido los gobiernos, ha sido la etapa de gobierno más honesta de la historia moderna de la República Dominicana. Yo había planteado, he hecho ese planteamiento, presidente, el pasado sábado se refirió y dijo a sí mismo, podría haber, dice, uno de los gobiernos más honestos que hay en la República Dominicana es el que le encabeza. Dice, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es Daniel Medina y sabe, dice, yo soy muy cuidadoso con los recursos y es verdad, los que de alguna manera hemos estado históricamente alrededor del presidente Medina sabemos cómo él, de manera personal, cuida cada ingreso de cada situación. Lo sabemos desde antes de ser presidente, cuando era ministro de, era ministro de la presidencia, que por sus manos han pasado muchísimos recursos, es decir, fiscalización de recursos, y él decía, yo he manejado cientos de miles de millones de pesos y mis manos están limpias. Y además, dijo algo muy importante refiriéndose a Jesús, si hay mucha gente que no tiene experiencia, que no ha ministrado nada y que vive diciendo que aquí hay corrupción y dijo, como dijo Jesús aquella vez, cuando verdad, estaban acusando a la señora de, todas estas personas la querían apedrear y matarla porque supuestamente había cometido un adulterio, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces dijo, mis manos están limpias, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, una cosa es, usted decir muchísimas barbaridades políticas, pero no tiene pruebas de ninguna naturaleza. Este gobierno, y el presidente Medina lo decía, ha sido muy duro, incluso ha logrado reducir el gasto fiscal de manera sorprendente para todo el mundo. O sea, cuando se creyó que era al revés, que lo que iba a haber era una ampliación del gasto y un paquete de cosas para cumplir, sobre todo porque era un presidente que ya estaba en campaña desde el año pasado, y ha sido todo lo contrario, el gasto público se ha reducido de manera significativa. Y el presidente personalmente dice, yo estoy sorprendido con tan pocos recursos que tengo, la cantidad de obras que he podido hacer. Y la muestra más clara, yo siempre lo digo, la muestra más clara, cuando usted dice, bueno, díganme actos de corrupción en este gobierno. Y él dijo, no es que somos impolutos, aquí hay gente que es verdad. Y él ha estado, preciso, porque somos seres humanos. Hay corrupción en todos los lados y siempre va a haber corrupción, lamentablemente, porque la corrupción es uno de los pecados propios de los seres humanos que son imperfectos. El único perfecto es Dios. En el único sitio donde no va a haber corrupción es en el cielo, pero en la tierra y en cualquier área de la tierra siempre va a haber corrupción. Ahora, va a haber niveles de corrupción, pero usted decir que el gobierno es corrupto, que el presidente es corrupto, no es verdad. No ha habido en la historia de la República Dominicana un presidente más honesto en términos de administración de los recursos públicos que el presidente Danilo Medina. Y yo reto a cualquiera un debate para eso. Pero además, el que conoce al presidente Medina, ¿qué ha hecho el presidente Medina desde que llegó? Fortalecer los controles para el manejo administrativo del Estado Dominicano, que así es que se enfrenta a la corrupción administrativa. No es hablando mucho de disparate ni metiendo gente presa. Que no digo que no meta gente presa, que comete error. Pero no es. Usted puede agarrar y meter 800 mil presos y si no pone las reglas del lugar y a la gente a cumplir esas reglas, la corrupción va a seguir igualita y usted puede meter todos los presos que usted quiera. Todos los presos. Pero Balaguer metió un paquete de perreditas presos y la corrupción creció más. Un paquete. Usted se acuerda de los famosos shows con Guzmán Álvarez en el Palacio diciendo y acusando y Jorge Blanco y no sé qué. Y la corrupción creció muchísimo más. ¿Por qué? Porque en el fondo no había una actitud de enfrentar de verdad la corrupción. Para enfrentar la corrupción hay que hacer lo que está haciendo el presidente Medina. Ahora mismo el que es suplidor del Estado lo sabe. El que es suplidor del Estado. Claro, muchos me dirán no Eury, pero hay gente que engaña. Es verdad, en todos los sitios hay gente que engaña. En tu familia hay gente que engaña. Tú tienes hermanos, primos, familiares y eso no quiere decir que tu familia es corrupta porque aparezca uno o dos que no hagan las cosas bien. No. Ahora, tu papá y tu mamá en tu casa sí te enseñan cómo tú abordar las cosas y cuáles son las reglas. Si aparece un hermano tuyo que por cualquier cosa hizo un asunto eso no quiere decir que tu familia es corrupta. Entonces, en el caso del presidente Medina ha hecho lo que tiene que hacer, lo correcto. ¿Qué es lo correcto, señores? Todo el mundo sabe aquí que antes, lamentablemente, los 70 o 100 mil millones de pesos en construcción se quedaban en 3, 4, 5, 6 manos sin concurso y haciendo lo que le daba la gana. Todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿cuántos están alrededor de esos 70 mil, 80 mil, 100 mil millones de pesos? Alrededor de 2 mil a 3 mil, a 4 mil ingenieros por concurso o por sorteo porque el concurso se me dirán no, los concursos, no, no. En sentido general, todos los concursos que han sido cuestionados han sido eliminados. Todos. Y yo conozco de varios concursos tanto en educación como en obras públicas como en varias instituciones del Estado que porque se ha planteado que es incorrecta la forma en que se hizo ha sido eliminado ese concurso y convocado de nuevo otro. Pero además los sorteos, señores, miren, los sorteos es la muestra más clara de la transparencia de este gobierno. ¿Qué es un sorteo? ¿Ustedes saben lo que es un sorteo? Una escuela, una construcción de cualquier naturaleza. ¿Qué es lo lógico? Ah, bueno, yo voy a ponerle mi partido. ¿Por qué? Porque ese fue que se fajó por la Nilo, ese fue que se fajó por el PLD, ese fue que se fajó por esto. ¿Ustedes saben lo que ha hecho el presidente Medina? Que la mayor parte de las obras que se han construido, sobre todo en el área de educación y en parte en obras públicas, ha sido, ponen todos los nombres de todos los ingenieros en un autómbolo, en un asunto o de manera digital, sin saber quién es quién y sin importar el partido ni nada lo que fuese. Y la mayor parte de los que han salido ganadores no tienen que ver directamente ni con el presidente ni con el gobierno. Y ahí están construyéndose todas las escuelas y ahí están esas comunidades siendo beneficiadas y ahí está Contraloría, el Ministerio de Hacienda y Tesorería registrando para que las cosas se hagan bien y se cumplan porque el que no cumple lo no le pagan, el que no dé un informe claro no le pagan y también ceden muchos casos de gente que ha hecho las cosas incorrectas y le han frenado los concursos, es más, se lo han quitado los concursos y han convocado otros o han hecho otros sorteos. Así es que se enfrenta de verdad la corrupción. No es haciendo murallita y concientitica, no, no, no es así. Es trabajando para fortalecer los mecanismos institucionales que de verdad enfrentan la corrupción. Pero además, miren, el que dice que Danilo Medina es deshonesto o que es ladrón es un mentiroso. No habla la verdad. Usted puede decir lo que usted quiera. Es como en el caso del presidente Hipólito Mejía. Yo fui uno de los que más critiqué a Hipólito Mejía. Sin embargo, yo no me atrevo a afirmar nunca que Hipólito Mejía es un hombre deshonesto. Nunca, porque conozco su integridad como persona, su certeza en el sentido que no se manchó, nada de corrupción, una cosa es como gobernante. Eso es otra discusión que la podemos tener. Pero yo no me atrevo nunca ni me atrevería a afirmar que Hipólito es corrupto ni nada de eso. Como el que diga que Danilo Medina es un corrupto está hablando mentiras de lo que está haciendo en política. Entonces, él fue claro en eso y los que lo conocemos y yo tengo 20, 30, 25 años conociendo a Danilo Medina y trabajando de alguna manera de manera directa con su equipo, me doy cuenta, señores, lo estricto que es en todo lo que tiene que ver con recursos de su partido, de su proyecto y más del país. Entonces, él fue claro y tajante en eso, fue preciso y yo comparto eso que él planteó de manera absoluta. Yo lo había dicho hace bastante tiempo y creo que, gracias a Dios, la población confía en el presidente. El presidente también, lógicamente, ahora viene una nueva etapa desde el punto de vista ya de como candidato porque después de su proclamación, que tengo entendido, iba a ser el 17 pero él tiene dos viajes al exterior y él está esperando y creo que es correcta esa decisión, que el panorama del PLD no tenga ningún ensombrecimiento, no tenga ninguna situación difícil, se van a resolver todos los casos de la convención, el comité político tiene que avalar esas decisiones, entonces tiene que haber un tiempo suficiente para esto y lógicamente los dos líderes principales del PLD, Leonel y Danilo, tienen que ponerse de acuerdo en una serie de elementos y el comité político avalar esa situación. Entonces, el acto de proclamación va a ser el día 31 según la información extraoficial que tengo y además en ese acto, porque hay mucha gente que está haciendo lucubraciones, inventos y fantasías, en ese acto del 31 que va a ser en el Palacio de los Deportes, quien va a tener el discurso principal junto, el principal va a ser el de Danilo como candidato ya proclamado, pero quien va a presentarlo y va a dar un discurso es el presidente Leonel Fernández que es el presidente del partido de la liberación dominicana, es decir, quien tiene que presentar a Danilo es Leonel porque Leonel es el presidente del PLD y tengo entendido que el discurso que va a dar ahí va a ser un discurso de connotaciones históricas por lo que implica, mucha gente está inventando, yo me la he jugado históricamente diciendo Leonel es un hombre que tiene sentido en la historia, Danilo es un hombre que tiene sentido en la historia, ellos no pueden, los dos saben que pueden pelear todo lo que quieran pero los dos se necesitan, ellos son un complemento con sus diferencias, tienen que tener diferencias porque si fueran iguales fueran el mismo, tienen que tener diferencias y sobre todo cuando dos gentes son con ese liderazgo tan fuerte, tan potente, Leonel sigue siendo un referente importante de la nación dominicana, todos los legisladores de Leonel fueron reelegidos, es decir, Leonel, cualquiera en este país que quiera hacer algo importante para transformar la nación tiene que contar con Leonel Fernández porque Leonel tiene un sector importante en el Congreso, un sector importante en los ayuntamientos, un sector importante en varias áreas del país, le queda, le queda algo, le queda mucho y es un referente importante, un hombre que ha sido tres veces presidente del país, no es cualquiera y Danilo que ha emergido como el nuevo líder, yo creo que es el líder más importante porque es el presidente, cuando usted pasa a ser presidente, aunque usted sea lo que sea, usted pasa a ser la principal figura política de la nación dominicana pero un hombre también con sentido de la historia que sabe que no puede aplastarlo en él, que tiene que coordinarlo todo con él y que tiene que haber acuerdos entre ellos, entonces, clara, precisa esto, ustedes verán como las cosas entonces empiezan en el caso del Partido de la Liberación Dominicana a tomar otra orientación y otro camino, ellos tienen el reto y no puede ninguno de los dos perderse en eso, de resolver el problema interno y de tomar medidas disciplinarias fuertes y resolver todos esos ruidos que quedan por ahí porque evidentemente que con ruidos no puede desarrollarse una campaña electoral, cuando todos esos ruidos estén resueltos que espero que sea esta semana o la que viene venga la proclamación del presidente Medina entonces las cosas empezarán a cambiar reitero que comparto lo que dijo el presidente Danilo Medina lo he estado diciendo de hace tiempo todo el mundo sabe que yo he dado 50 o 60 charlas en el país y en el exterior sobre el nuevo modelo de desarrollo del presidente Danilo Medina y en cada uno de ellos he dicho lo que él dijo el sábado el gobierno más honesto que ha tenido la República Dominicana en los últimos años es el gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina que le va a llegar el sol de la mañana el sol de la mañana mire en el día de ayer 7 y 16 minutos en el sol de la mañana en el día de ayer una hermana de la iglesia Odilis me planteó un tema y yo le planteé que formalmente iba a hacer ese comentario en el día de hoy porque me pareció un tema sumamente importante y además una necedad de parte de una área del sector de la seguridad social no resolverlo ¿de qué hablo? mire ella me decía que lamentablemente las ARS las áreas que tienen que ver con la seguridad social no validan no tienen entre su su plantel de médicos que ellos pagan que ellos tienen como que cubren a los especialistas de la conducta humana es decir a los psiquiatras y ella me decía señores cuando una persona en este momento en esta sociedad que tiene tantos problemas donde estamos tratando de cambiar una cultura llena de violencia que genera muchísimos problemas y muchísimos problemas sobre todo de comportamiento humano que usted a los profesionales a los psiquiatras a los psicólogos a los profesionales de la conducta humana que son tan importantes en un momento como esto para usted poder enfrentar los problemas de la sociedad en sentido general no lo incluye usted lo que está prácticamente excluyendo y llevando a que esa gente todos cometan situaciones sumamente embarazosas contra otros y contra ellos mismos entonces no es posible que la ARS no cubran a los psiquiatras a los psicólogos y a las consultas de especialistas de la conducta humana no es posible ustedes saben señores cuánto cobra un psiquiatra usted ahora tiene un problema por lo que fuese imagínese por ejemplo pasó un problema en su familia o un feminicidio o mataron a alguien y hay un grupo de niños o de jóvenes o de adolescentes más la viuda o más el viudo que tiene que tener un trato de un profesional de la conducta señores eso no se lo cubre el seguro usted sabe cuánto cobra por consulta ahora mismo un psiquiatra o un psicólogo especialista en conducta humana entre dos mil y tres mil pesos entre dos mil y tres mil pesos y si va con pareja cuatro mil quinientos pesos eso es un abuso entonces la seguridad social no cubre eso yo pienso creo y exhorto a quienes tienen que ver con esto verá la ministra de salud el gobierno todo que la superintendencia de seguridad que se yo todo todo que tenga que ver con esto a que es una obligación en este tiempo tan importante para la sociedad dominicana donde hay tantos problemas que tienen que ver con el comportamiento de la gente con afectar sus sentimientos con afectar su forma de actuar en función de situaciones que viven de catástrofes personales es más que necesario que las ARS acepten incluyan entre las cosas que cubren a los profesionales de la conducta humana y exhorto a mi hermano y amigo Chanel Mateo que está dirigiendo de manera tan acertada a Senasa yo no sé si Senasa lo tiene me dicen que no tampoco pero Senasa debería dar el primer paso y yo exhorto a Chanel que Chanel y yo estudiamos economía juntos en la UAS somos amigos hermanos de mucho tiempo y sé que es un hombre sumamente preocupado ustedes vieron con el asunto de la policía ya empezó a incluir a la policía a una gran cantidad de policías en Senasa Senasa está siendo ahora mismo una de las ARS o las ARS que más cumple que más funciona y que más prestigio tiene entonces tiene que dar el paso tiene que dar el paso yo exhorto a Chanel que hoy mismo empiece a evaluar y tome la decisión y obligue a las otras ARS a que le sigan la ruta que él traza y a los mecanismos que tienen que ver a la superintendencia de no sé qué cuál es la que regula a la ARS la que la regule también llamarlos y sentarlos y decirles que tiene que haber un capítulo especial para cubrir también a los especialistas de la conducta humana señores esta sociedad donde hay una cultura de violencia una cultura de desenfreno una cultura de frustración una cultura de muchas situaciones desde el punto de vista humano para la gente usted no puede bajo ninguna circunstancia los especialistas en conducta humana no darle posibilidad a que la población sobre todo la demás bajo recursos porque clase media alta y clase alta tiene todo el dinero del mundo para pagarle a quien sea pero estamos hablando de clase media baja y sectores más pobres que no tienen posibilidades lo mismo que hay que crear centros especializados para dar consulta o gratis o muy barata desde el punto de vista de la conducta humana a los sectores más desposeídos de la población ¿por qué? porque también lo necesitan o sea no es nada más ya ya el tiempo de que cuando tú eres psiquiatra porque tú estás loco no es verdad los psiquiatras y los psicólogos son especialistas así como usted tiene un especialista en conducir así como usted tiene un especialista en como usted tiene uno que sabe hacer una buena operación así como usted tiene un abogado que sabe cómo manejar un contrato así como usted tiene un economista que sabe cómo manejar una empresa así mismo usted tiene un especialista de la conducta humana que sabe cómo manejar las situaciones que le acontecen a usted o a su familia entonces es el momento y exhorto a Chanel director de la de Senasa a que dé el primer paso y a la superintendencia responsable de las ARS que también empiecen a dar el primer paso esa es una forma de incluir y de que no sigamos excluyendo a la población en elementos muy importantes ojalá el presidente Medina el encargado de la superintendencia de las ARS y que Chanel entiendan esta situación y den el paso que tienen que dar en ese aspecto son 106.5 a las 7 y 22 minutos miren hay tres grandes retos que tiene el gobierno al que no debe seguir dándole la espalda tres grandes retos desde mi punto de vista el primer gran reto es así como ayer hubo un aumento de salario para los profesores tiene que haber un aumento general de salario en la República Dominicana es decir el PLD ha logrado durante todo el tiempo que ha gobernado y Danilo ha sido consecuente con eso un crecimiento de la economía sólida importante es la principal economía en crecimiento en América Latina y una de las más grandes del mundo sin embargo como muy bien decía el gobernador del Banco Central en la rueda de prensa la pasada semana hay un problema el nivel tanto de crecimiento como de beneficio de las empresas se ha incrementado casi un 100% sin embargo los salarios desde el 90 hasta hoy los salarios en términos reales no han subido ni siquiera creo que un 12% un 3 un 14 que se yo entonces eso no puede ser así el presidente el sábado dejó entrever en la actividad de Sorrillo Zuna dejó entrever que viene un aumento de salario ¿cuánto subió el salario de los ministros si lo comparamos del 2004 para acá? no un paquete subió un 500% 500% que ahí yo creo que debe ser el de los ministros sí el de los empleados de base eso es un error del gobierno grave hay una ley que está también durmiendo el sueño eterno porque lo que pasa aquí los sectores políticos cuando quieren sacar una ley rápido la sacan en un día pero cuando no quieren sacar ninguna no la sacan nunca entonces hay una ley de salario que está ahí que implica un reajuste importante para todo el mundo desde los más importantes el presidente de la república y los ministros pero también a los asalariados de más bajo nivel esa ley tiene que aprobarse pero aparte de aprobarse esa ley tiene que haber un aumento general de salario es decir el presidente una de las preocupaciones que tiene cuál es que haya cada vez más gente con capacidad de consumir y él lo decía el comercio creció él decía el sábado pasado el comercio creció y se pudo vender tanto en Black Friday en noviembre pasado y en Navidad porque hay más gente con capacidad de comprar y es verdad y por eso crece el comercio pero en la medida en que y los empresarios deben entender eso en la medida que usted aumenta cada vez más esa capacidad de compra de la gente entonces más posibilidades hay de que el comercio y los sectores productivos crecer más y tener más beneficios pero nadie da el paso el sector privado está esperando que el gobierno del paso y el gobierno está esperando que el sector privado del paso y en economías como la nuestra lamentablemente en economías como la nuestra quien traza las rutas es el gobierno por lo tanto el presidente así como aumentó el salario de los profesores en el día de ayer que yo valoraba al principio el comentario lo veía como muy bien está en la obligación de hacer un aumento general de salario este año en el gobierno no puede ser señores es una vergüenza es una vergüenza que servidores públicos ganen 5500 pesos no es posible si usted mismo acepta el mismo gobierno acepta que la canasta familiar del sector más bajo es de 13 mil pesos mínimo lleve a llevarlo a 13 mil pesos mínimo y muchos dirán Eury que eso va a provocar en todas las empresas entonces un problema porque vamos a tener que ajustarnos bueno pues ajustémonos ajustémonos si nosotros queremos que ese crecimiento se desparrame se derrame sobre la población tenemos que ser consecuente con eso y los empresarios saben que va a haber estabilidad por mucho tiempo y los empresarios saben todo el empresariado sabe que esta estabilidad se va a mantener por mucho tiempo porque la economía se está manejando de manera correcta y que esto un incremento de salarios de alguna manera también un un beneficio importante para ellos mismos no es verdad ya ese cuento que había antes de que un aumento de salario provoca un aumento de inflación es mentira ya eso no es así lógicamente si es desproporcional si es una cosa absurda o loca pero no estamos hablando de una cosa ni absurda ni loca sino ajustada a las circunstancias de la actualidad pero ya es necesario urgente prioritario que haya un aumento general de salario el segundo elemento el segundo reto que tiene el gobierno y en el que el presidente tiene que meterse ya más activamente porque él se ha metido parcialmente es con la seguridad el 911 es un soporte importante yo creo y el presidente está de manera directa a través de Gustavo Montalvo metido en eso pero hay que ampliarlo cada vez más es decir lo de Santiago lo de San Cristóbal lo de los otros sitios no puede quedarse más tiempo tiene que ser este año hay que hacer el esfuerzo y buscar los recursos para eso porque en la medida en que usted fortalece el 911 y lo amplía en esa medida está bajando los niveles de delincuencia porque está siendo más precavido más prevenido y además la gente se siente más confiada eso es lo que ha sido el 911 una especie de confianza de la gente pero tú no lo puedes dejar nada más en el Gran Santo Domingo o aquí en un espacio muy limitado tiene que hacer el esfuerzo profundo y grande el gobierno y el presidente tiene que meterse a fondo en eso porque en las cosas lamentablemente estos países presidencialistas en las cosas donde el presidente metió de manera directa como que no caminan rápido entonces es necesario ampliar es necesario la reforma de la policía este cuento que tenemos y ahora hay un jefe de la policía que tiene una visión más o menos clara en ese aspecto pero la reforma policial unido a la necesidad de un plan de seguridad social para los policías son las dos cosas o sea la reforma policial porque hay una serie de cosas súper atrasadas de una policía echa el tiempo de Trujillo que ya no está antes de este tiempo hay que hacerla hay muchos intereses ahí el presidente incluso le doblaron el brazo ustedes se acuerdan mandó el proyecto tuvo que echarlo para atrás y prácticamente ahora nadie sabe dónde está porque ahí hay demasiados intereses pero tiene que salir esa reforma policial tiene que hacerse pero al mismo tiempo tiene que haber profundos cambios en la propia policía y sobre todo cambios en el sentido de darle un plan de seguridad social a los policías y sobre todo a los policías que están en la calle cuidándonos porque no es lo mismo un policía que está en área administrativa o que está sirviendo a un área que no tiene que ver con seguridad a uno que está en la calle patrullando expuesto a que lo maten enfrentando a la delincuencia y que nadie sabe si lo matan nadie sabe lo que va a pasar con su familia pobrecito ¿verdad? o sea eso hay que aumentarle los salarios hay que darle un incentivo especial o sea de alguna manera la policía tiene que prestigiar con beneficios mayores a los que van a las calles a defendernos a los que tienen mayores responsabilidades y en eso el presidente tiene que meterse él él no puede dejar eso en otras manos lamentablemente es así o sea si usted lo deja a otra gente ahí hay demasiado interés y demasiado pleito y demasiado ustedes oyeron al jefe de la policía que dijo miren en una reunión de general y colonel yo digo aquí que no le voy a coger un chile a nadie para que lo asciendan de categoría oye usted sabe que eso es una muestra absoluta de transparencia pero también una cosa que nos llama toda la atención es decir los anteriores entonces también estaban en eso eso es lo que hay que cambiar todo ese tipo de cosas pero en la práctica no solamente de palabra y yo creo que está en un buen momento la policía nacional con un jefe y una dirección que entiende la situación para dar ese salto de la reforma policial y la reforma de seguridad social para la policía porque si al policía usted no le cambia la circunstancia le aumenta los salarios le da beneficios marginales para su familia para ellos para una serie de cosas si no hace eso estamos en lo mismo y al final de cuentas no vamos a cumplir nada entonces la seguridad es el segundo reto y el tercero del cual he hablado mucho no me voy a referir y ya prácticamente concluyó el tiempo pero simplemente mencionarlo el transporte yo he dicho y estoy cansado y se lo ha dicho incluso al propio presidente tiene que haber una revolución en el transporte hay que cambiar muchísimas cosas el presidente no le ha dado importancia al transporte el presidente le ha dado la espalda ese presidente que es el más honesto que yo defendí al principio en mi comentario hay que decir que en el transporte no ha sido lo responsable que ha sido en otras áreas le ha dado la espalda no le ha dado la cara este es el tiempo este es el momento en que de verdad haya una así como ha habido una revolución educativa tiene que haber una revolución en el transporte no importa los intereses que haya que enfrentar y el presidente tiene un plan claro y preciso sobre eso tiene que implementarlo presidente Medina este es el tiempo así como usted ha demostrado su honestidad demuestro su eficacia transformando también el transporte en la República Dominicana el sol de la mañana yo soy el patrón que te llena conmigo